Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre la retirada del pañal. Para hablar del tema de la retirada del pañal hemos decidido contar con la colaboración de la doctora Marta de la Cruz, nefróloga infantil, aquí os la presento, para que nos pueda resolver todas vuestras dudas. Marta, ¿a qué edad crees que es recomendable retirar el pañal durante el día? Lo primero de todo es señalar Carmen de que no existe una norma fija y que cada niño es diferente. La retirada del pañal no solo depende de la edad, sino también un poco de la madurez del niño y de su desarrollo psicomotor. Es verdad que lo normal es que lo consigan entre los dos o tres años, pero hay niños que tardan un poquito más y no por ello consideramos que haya ningún problema. Los papás a veces por nosotros mismos o por el cole, los amigos, la familia, nos vemos influenciados en quitar en un determinado momento el pañal y esto no es así. El niño va a ser al final el que determine cuándo va a ser la retirada. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues como padres, ayudarles, familiarizarles con conceptos como pipí, caca, bate, orinal, para que ellos poquito a poco vayan escuchando las necesidades de su cuerpo. Es verdad que un buen momento, ¿cuándo sería? Pues el verano es verdad que se suele recomendar. ¿Por qué? Porque los niños pues llevan menos ropita, hace menos frío y tanto para el niño como para nosotros mismos es un momento bastante idóneo. ¿En qué signos crees que podemos fijarnos para retirar el pañal del niño? ¿Cuándo crees que es conveniente la retirada cuando nos está dando esos signos ya de que le está sobrando el pañal? Pues como he dicho antes, al final es el niño el que marca los tiempos, entonces es verdad que hay varias señales. Por ejemplo, muchas veces el niño se quiere quitar el pañal, no está incómodo con el pañal y se lo quiere quitar. A veces cuando se hace pipí y siente esa humedad pues también está irritable, llora, no está a gusto. Otras veces vemos que aguanta mucho con el pañal seco porque cada vez es más maduro y va aguantando más. Otras veces incluso es el niño el que directamente nos pide pipí, caca y pide que se lo haga ya en el váter o en orinar. Esos son las pequeñas cosas que podemos ir fijando. ¿Qué truquitos crees que nos pueden ayudar a la hora de retirar el pañal? Sí, mira por ejemplo, yo suelo recomendar que marquen un día en el calendario. Ese va a ser el día de la retirada. Ese va a ser el día en el que el niño va a hacerse mayor y se va a quitar ya el pañal. El niño, tenemos que acordar con el niño ese día, ¿vale? Y entonces previamente, pues los días de antes tenemos que ir a comprar un orinal. Un orinal que él va a elegir, va a ser el orinal que él quiera. Y en los días, hasta que llegue el momento de retirar el pañal, lo bueno sería que el niño tuviera contacto con el orinal, que se sentara, que jugara con él, que viera que es un proceso natural y al que no hay que tener miedo. También es aconsejable que el niño vea al resto de los miembros de la familia ir al baño. Cuando los papás o los hermanos mayores bañan al baño, es bueno que el niño les acompañe, que vea cómo nos bajamos los pantalones, nos bajamos la ropa interior, nos sentamos en el baño, que vea que es un proceso natural. Incluso muchas veces, pues que vea el niño cómo hemos hecho caca, que tiramos de la cadena y veamos cómo la caca se va. Es verdad que a estas edades, muchas ocasiones, cuesta que el niño se desprenda de su caca. Lo ve como una cosa suya y les cuesta el hecho de desprenderse de ella. Entonces, familiarizándose con el concepto de caca, de váter, de tirar de la cadena, incluso se puede despedir de la caca. El niño lo ve como algo más natural y consigue hacer caca en el baño lo antes posible. Normalmente, también se recomienda sentar al niño en el urinal a las mismas horas. Siempre normalmente se recomienda después de las comidas. Que esté un ratito, en torno a unos 10 minutos. Si no esos 10 minutos ha hecho pipí o caca, lo felicitaremos por ello. Nos alegraremos, lo celebraremos. Pero si no hace pipí ni caca, no nos pondremos tristes, ni nos cabrearemos, ni nos burlaremos. Le diremos que no pasa nada, que en otro momento lo conseguiremos. Y si está 10 minutos en el urinal y vemos que no consigue hacer ni pipí ni caca, ya está suficiente. A la próxima volvemos a probar. No es conveniente tampoco tener al niño media hora en el urinal. Otra cosa que también va a ocurrir son los escapes. Los escapes son un proceso natural dentro de la retirada del pañal y tienen que pasar. El niño aprende por sus propias experiencias. Entonces, el hecho de escaparse el pipí, de mojarse la ropita, el charco en el suelo, de que mamá se ponga triste o papá triste, que no enfadado ni con caras largas. El niño va a aprender ese proceso, se va a dar cuenta de que se ha hecho pipí, que a mamá no le gusta y poquito a poco, con el paso de los días, se va a dar cuenta de las necesidades que tiene su cuerpo y acabará haciendo pipí en el váter o en el urinal. Lo importante al final de todo este proceso son dos cosas. Por un lado, la paciencia, porque es un proceso que no tarda mucho, pero que necesitamos algunos días para conseguirlo, y lo que llamamos el refuerzo positivo. En este proceso no podemos tener caras largas, ni puede haber burla, ni enfado, ni comparaciones con otros niños. Cada niño, como llevamos diciendo todo el vídeo, necesita sus tiempos. Muchas veces también lo que se recomienda es comprarle pegatinas o hacerle un calendario con caritas sonrientes, que ellos mismos puedan ver los logros que van consiguiendo y cómo poquito a poco son capaces de conseguir controlar el pipí. ¿Y a qué edad crees que es más conveniente intentar la retirada del pañal por la noche? Pues como llevamos diciendo todas estas preguntas, cada niño es diferente. Y es verdad que hay niños que controlan el pipí tanto de día como de noche desde el primer día y otros que tardan un poquito más. Lo normal es que tarden entre dos y seis meses después de la retirada del día y control de la noche. Pero como te digo, tampoco hay una norma fija. Marta, algunos padres se preocupan porque ven que han retirado el pañal durante el día, pero durante la noche el niño sigue necesitando el pañal porque tiene micciones frecuentes durante la noche, se hace pipí con frecuencia en la cama. ¿A partir de qué edad consideras tú que sería conveniente consultar con el pediatra o con el nefrólogo si el niño se sigue orinando de noche en la cama? Pues a partir de los cinco años hablamos de neuresis. La neuresis no es más que los escapes nocturnos. Es verdad que existen dos tipos de neuresis. La neuresis solamente con los escapes nocturnos, pero también a veces, aparte de los escapes nocturnos, hay síntomas de día, como es la urgencia, el deseo controlado de tener que ir rápido al baño y la incontinencia, el hecho de mojar las braguitas o los calzoncillos. Muchas veces esto ocurre porque aguantamos mucho el pipí. Por ello es fundamental conseguir unos buenos hábitos misionales desde el principio, desde la retirada del pañal. Normalmente ¿qué se aconseja? Pues realizar misiones pautadas. A los niños a la consulta siempre les digo que mínimo tienen que hacer entre cinco y seis pipís al día. Y les digo que es muy fácil porque les digo que lo hagan con las comidas. En el momento de desperdarse por la mañana, que sería el desayuno, a media mañana en el recreo, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. También es fundamental que lo último que hagan antes de dormir es hacer pipí para que esa vejiga se quede vacía y aguante todas las noches. También es fundamental evitar el estreñimiento, por eso siempre recomendamos una dieta rica en fruta y verdura y evitar el exceso de leche. Máximo al día se recomienda entre dos y tres raciones de leche o lácteos. También es fundamental conseguir un buen vaciado de la vejiga. Para ello siempre hay que recomendarles que se bajen bien la ropita, la ropita interior, braguitas, calzoncillos, hasta abajo, hasta los tobillos, que abran bien la rodilla y que apoyen los pies en el suelo. Si son niños más pequeños que no llegan y estén en el bate, les compramos un adaptador para que así puedan apoyar bien. Y cuando vamos a hacer pipí, vamos a hacer pipí sin prisa. Es verdad que muchas veces están jugando y rápidamente me quiero hacer pipí y estoy un segundo y ya. No, hay que estar algunos segundos y esperar a conseguir acabar el pipí. Al final de la aneuresis se parece un poco al principio, a la retirada del pañal y en el que son clave dos cosas. Por un lado, la paciencia y por otro lado, el refuerzo positivo, como hemos dicho antes, el halagar, el premiar, el felicitar al niño cuando consiga tener una noche seca y nunca castigar ni una mala cara. Porque el niño, sobre todo estos niños ya con aneuresis, suelen ser niños mayorcitos que son conscientes de su problema, que en muchas ocasiones también tienen una baja autoestima porque son niños que, por ejemplo, no quieren ir de campamento ni quieren ir a casa de un amiguito a dormir por el hecho de que se van a hacer pipí. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia con estos niños. También animar a la familia a que es verdad que hay niños que necesitan un poquito más de tiempo y que si su hijo tiene más de cinco años y se siga haciendo pipí, pues aparte de todos estos consejos que les estoy dando, que consulten con un pediatra para que haga una atención un poquito más personalizada que seguro que también le puede ayudar en este tema. Muchísimas gracias, Marta, por contar contigo, por contar con tu colaboración. Esperamos que el vídeo haya servido para resolver todas vuestras dudas en cuanto a la retirada del pañal, pero si os queda alguna duda, por favor, escribidnos en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!